¿Las tensiones de tu día a día se te alojan en los hombros y en la espalda? ¿Te gustaría saber cómo relajarte de una vez y para siempre? Soy Lea Kaufman y quédate conmigo porque en este video te voy a mostrar cómo. Me escribió Ana María lo siguiente. Querida Lea, primero que todo, muchísimas gracias por tus clases y consejos. Hace casi un año que te sigo y he notado una gran mejoría general haciendo los ejercicios de todo tipo que propones. Muchas gracias Ana María y todos, hagan todas las videoclases. Sin embargo, soy una persona extremadamente nerviosa y con mucha frecuencia las tensiones diarias y sobre todo en el trabajo, me tensan la musculatura, especialmente en hombros y espalda, hasta tal punto que luego no puedo relajar los músculos y resulta incapacitante y doloroso. Me pregunto si hay alguna técnica para poder liberar esta tensión muscular que me limita tanto. Muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo. Ana María. Ana María nos habla de tensiones que no puede soltar, que no puede relajar. En esto, en el método Feldenkrais, es lo que llamamos las tensiones compulsivas, tensiones que sostenemos compulsivamente aun cuando no son necesarias, como por ejemplo cuando estamos descansando. El cómo relajarse completamente es muy importante y tiene un secreto que te conté en este video que te invito a que veas. Y hoy vamos a ver cómo eliminar esas tensiones en los hombros y la espalda para que ya no sean compulsivas y tú tengas la opción de estar relajado y feliz en ti mismo. Hoy Patricia me va a ayudar a mostrarte estos movimientos. ¿Cómo estás, Pati? Bien, gracias. ¿Cómo te sentís hoy en tus hombros y en tu espalda? Quizás cansada también, un poco como lo que decía Ana María, esa tensión que se te guarda siempre aquí en los homoblatos. Es que es muy común, ¿no? Muchas personas acumulan o acumulamos, pero también aquí sobre todo entre los hombros la tensión. Así que hoy vamos a hacer algo para resolverlo. Y para hacer este ejercicio vas a necesitar una colchoneta y acostarte sobre un lado, el que tú quieras. Luego en tu casa vas a hacer el otro, vamos a hacer los dos. Entonces, como Pati, que está acostada sobre el lado derecho, por ejemplo, y ahí alarga tu brazo derecho hacia el frente. Y alarga de tal modo que la palma de la mano quede hacia el techo. Y ahora coloca la palma de la mano izquierda sobre la palma de la mano derecha. Eso es. Y ahí empieza a deslizar tu brazo izquierdo hacia adelante como si fueras a agarrar algo y regresas. Eso es. Y lo deslizas hacia el frente y regresas. Y como siempre no tienes que ir al máximo. Y observa qué pasa con tu hombro, con tu espalda. Y vas hacia adelante y al centro. Y otra vez hacia adelante y al centro. Y para y descansa. Nuevamente, coloca una palma sobre la otra. Y ahora empieza a deslizar tu brazo izquierdo hacia atrás, sin doblar el codo. Como si fueras acariciando el brazo derecho. Eso, sin doblar el codo. No vayas tanto que el codo se tenga que doblar. Y regresas. De tal modo que el homóplato se va a acercar ahora a la columna. Y haces esto varias veces. Y si hay mucha tensión ahí, tal vez te vas a encontrar que tu homóplato salta. O que se encuentra como con unos topes. Entonces lo haces aún más chiquito y aún más suave. Buscando dónde puedes mover esa zona con mucha calidad. Sin esfuerzo y con disfrute. Y para y descansa. Otra vez, pon una mano sobre la otra. Y empieza a deslizar tu brazo izquierdo una vez al frente. Y una vez atrás. Eso es. Y deja que tu cabeza participe. De tal modo que la cabeza gira muy poquito. Una vez hacia el piso. Cuando el brazo va al frente. Y luego hacia el techo. Cuando el brazo va atrás. Eso es. Y ahora cámbialo. Cuando el brazo va al frente. La cabeza mira al techo. Eso. Y el mentón queda cerca de tu tronco. Y luego cuando el brazo va atrás. La cabeza mira al piso. Eso es. Y es un movimiento pequeño. No es un movimiento. No es un giro grande. Y observa qué pasa con tu respiración. Con el pecho. Y con las vértebras entre los hombros. Cuando haces esto. Y para. Y descansa. Una última vez. Sobre tu costado derecho. Una mano sobre la otra. Y simplemente alarga el brazo hacia el frente y hacia atrás. Y siente como es ahora. En comparación con el inicio. Eso es. Y para. Y a efectos del video. No vamos a hacer el otro lado. Pero tú en tu casa. Te das la vuelta. Y haces la misma serie con tu brazo derecho. Pati. ¿Cómo te sientes ahora? Es muy. Relajado. Es. De verdad. Como me siento. Sobre todo este lado. Como mucho más. Suavecito. Quizás. Es como. Como si me hubiera quitado un peso. Super. Perfecto. Muchas gracias Pati. Muy bueno. Haz estos ejercicios y vas a sentir una diferencia enorme en tus hombros y espaldas. Recuerda que la información sin acción no sirve. Tienes que poner las video clases en práctica. Y ahora quiero escuchar de ti. Cuéntame aquí abajo en los comentarios tres cosas. La primera. ¿En dónde en ti mismo sientes que hay tensiones compulsivas? Y la segunda. ¿Cómo se siente esa zona luego de haber hecho estos ejercicios? Y por último. Cuéntame. ¿Qué otros trucos usas tú para relajarte? Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Y por supuesto suscríbete al canal para enterarte inmediatamente en cuanto subamos un nuevo video. Y también ve a mi página web leakauffman.com. Coloca tu nombre y tu correo electrónico para que tú y yo podamos estar en contacto personal cada viernes para enviarte estas video clases y muchos otros secretos que solamente le cuento a la gente de mi lista. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.